Saludos compañeros, una Dodge Dakota, Dodge, año 2007. Este vehículo, en este preciso momento, ya está listo para entregar. Le hicimos varias reparaciones allí, de mantenimientos, pero él venía por varios motivos, le hicimos una revisión general, perfecto. Pero tenía una ligera falla al acelerar, por momentos. El típico salto de corriente, como bujías, bobinas, o sea, la aceleración no era tan pareja. Al acelerarlo, tú sentías el brinquito del carro. Y la afinación o la entonación se la acababan de realizar. Es decir, me dijeron Felipe, la limpieza de inyectores, cambio de bujías, eso está recién hecho. Y lamentablemente, como técnico, hay que volver a revisar. No te puedes confiar por el trabajo ajeno. O más bien que trabajen. Entonces, a continuación, le vamos a pasar una serie de videos de lo que encontramos y lo que hicimos para solventar esa muy ligera falla al acelerar. Y de una vez hicimos mantenimiento a bomba de agua, que se le cambió bomba de agua. Ahí está, bomba de agua. La correa única. El radiador se montó nuevo. Y corregimos un tema con el ABS. Código con el sensor de rueda delantera izquierda. Este sensor de rueda del ABS no estaba trabajando. Vamos a continuación con el video. Hola Juan, ¿cómo estás? Mira Juan, los inyectores los tengo ahorita en ultrasonido. Y lo vamos a pasar por la máquina para probar cómo están inyectando. ¿Ok? Vamos a probarlo. Mira. La entonación. Lo que es la limpieza inyecto de la bujía. Se ve que recientemente le cambiaron bujía y le limpiaron inyectores. ¿Ok? Se ve que está hecho reciente. Pero, ¿qué pasa? Escúchame bien, mira. Estas son las seis bobinas de tu carro. Son las seis bobinas. Ellos llevan estos chuponcitos. Y los chuponcitos deben estar herméticos. Es decir, esta bujía no debe bailar. ¿Ok? Esos chupones se van expandiendo. ¿Viste esto aquí? ¿Ok? Estos chupones se cambian, se reemplazan. Ve la diferencia con este chupón. En el orificio, en el joyo. Hay una diferencia significativa, ¿correcto? Y esta bujía no entra aquí ni que quieras, mira. Al entrar queda forzado y queda hermético. Para que no le entre humedad. ¿Viste la diferencia? Ok. Lleva unos resortes. Le vamos a hacer mantenimiento a esto. Todo esto se vuela. Todo esto se desarma. Y se hace mantenimiento. Vamos a dejar en observación, de último, las bobinas. Escúchame bien, mira. Tienes bujías denso. Perfecto. Pero hay una distinta a la demás. Este es, el número es 16R. Y las demás son 20PR, 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 etc. El motor está quemando bien. Mira. Está quemando bien, si te das cuenta. ¿Ok? Está quemando bien. Pero yo en este caso, lo voy a poner, en este caso le voy a poner bujías MGK. Ojo, yo también trajo con denso. Pero en este caso le voy a poner bujías MGK. Originales. 100%. Hay que tener mucho cuidado a quien le compra la bujía. Hay muchas piraterías. ¿Ok? Estas son 100% genuinas porque estas las traigo yo de afuera. ¿Ok? También traigo denso. Pero como tiene montado denso, vamos ahora a montar la MGK. Yo no sé si estas bujías sean 100% genuinas o sean piratas. Porque a veces distinguirlas es casi imposible. Y la bujía es baratísima. ¿Sabes? Es lo más barato de la entonación. Entonces le vamos a montar bujías. No quiero bujías a estas bujías por si acaso. No hace que haya alguna reacción con la gasolina y haga algún salto de corriente. Entonces como esto es barato, yo las voy a poner igualmente las nuevas. Les voy a hacer mantenimiento a los chupones de las bobinas. Todo esto se va a cambiar y se van a limpiar. Para que tenga un cierre hermético. Para que no quede así, mira. Los inyectores los voy a comprobar con la máquina para ver si atomizan bien. Porque cuando te hacen un trabajo, tienes que pedir videos. Para que veas cómo están los inyectores, si atomizan bien, si no. O sea, yo estoy haciendo un trabajo. Es repasando el trabajo de otra persona. Porque no sé si está todo bien. Ojo, por ahora, si montó su bujía, perfecto. Los inyectores los limpió. Pero yo no sé cómo trabajan los inyectores. No sé. No tengo idea, ¿entiendes? Entonces voy a hacer las comprobaciones. Pero de que sí le cambió bujías y le hizo un mantenimiento a los inyectores, sí le hizo. Le hizo su mantenimiento. Pero le faltó cambiar los chupones, ¿ok? Ya sabes, queda en observación las bobinas. El cuerpo de aceleración. Aparentemente lo limpió. Yo le voy a hacer una escalibración. Igual lo saco lo de monte y le hago una escalibración. Y vamos a limpiar todos los edificios de allí, ¿ok? Y viejo, no lave motor, por favor. No lavar motor. Ahí como que no hay una de cucaracha. No sé qué daña es esa. Un bichito allí. ¿Ok? No lavar motor, por favor. Recuerden. No lavar motor. Esto debe estar nuevo. Está reciente. Entonces vamos a montar las bujías. Vamos a ver cómo quedan esos inyectores. Y de último probamos el vehículo. Pero sí le cambió bujía y le hizo su servicio. Pero no me consta. O sea, yo tengo que desarmar, ¿entiendes? Para estar seguro. Por lo menos con el video. Tú ya sabes. Sí, vale. Felipe ya le puso su bujía. Le hizo esto. Le hizo aquello. Entonces ya partimos desde cero. Ya sabes. Queda de último infusión. Queda en observación. Es el funcionamiento de las bobinas. No hace que alguna bovina esté deficiente al momento de exigirle. Si a futuro hay que cambiarla, te diría para que cambies las de una vez. Y de una vez. ¿Ok? Si fuese el caso. Pero déjame, por favor, hacerle su mantenimiento. Le hicimos mantenimiento de las bobinas. Ya reemplazamos todo lo que son los chupones. Y algunos ya al sacarlos se terminan de partir. Los resortes, las bojías. Tienen grasa dieléctrica. Es una grasa para entonación. Túnel, up, entonación. Se le pone grasa acá al chupón. Para que no agarre aire en las bojías. A humedad. ¿Ok? Ya los inyectores los probamos en la máquina. Están trabajando correctamente. Y le cambiamos su sellito. De igual manera. Igual se hizo el trabajo de cambiar los sellos. ¿Está bien? Estamos bien por aquí, por esta parte. Ya probando la Dodge Dakota. Ya se siente bien. No hace esas muy pequeñas irregularidades al rodar. Al acelerar. Así como falla de corriente. De chispa. Solventamos un tema que tenían a la ABS. Un conector dañado. Del sensor izquierdo. Estamos trabajando aquí con el escáner. Leyendo los parámetros de los sensores. Están trabajando bien. Entonces. Vamos a entregarle este carro al cliente. Afinación hecha. Estamos listos. Bueno, compañeros. Como conclusión final. Lo que les puedo decir. Que hay que poner atención a los pequeños detalles. Si cambiaron bujías. Si limpiaron inyectores. Pero bueno. Les faltó. Fue el mantenimiento a las bobinas. Cambiarle los chuponcitos. Limpiarlas. Probablemente allí estaba la diferencia. Entonces. Todos estos son los repuestos viejos. Que se les entrega al cliente. Activamente están. Las bujías y los chupones. Los capuchones. Denme un segundo. Aquí. Ok. Entonces. A pesar de que las bujías se veían nuevas. Yo las voy a cambiar. No me confío en bujías. Señores. No se confíen muchas veces en las bujías. La bujía es lo más barato. De la afinación. Y a veces trae muchos problemas. Entonces. Está listo para entregar. Bomba de agua. Como le dije. El radiador que se cambió. El que estaba comenzando a fugar refrigerante. Por una esquina. Listo para entregar. Espero que les haya gustado. Armamos este video. No estaba destinado para la página. Pero les compartimos allí.